Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya sé que no les gusta ver esta cara preciosa por estos lugares, pero les vengo con una noticia la cual me pareció bastante relevante, me llamó muchísimo la atención y digo, se los voy a traer. Hay veces que las hacemos en formato audio y hay veces que no tomamos el tiempo así de mostrar nuestras caras hermosas para ustedes. Señores, Germán Charlo no va a subir de división. Germán no va a subir de división. Tenía estipulado el estadounidense subir de categoría para ir en busca de Canelo. Pero qué pasa? Cuando él toma la determinación de subir de división para buscar una pelea ante Canelo, se da cuenta que Canelo tenía armada su agenda, que todo el año va a estar ocupado. Mayo ante Billy Joe Sanders, septiembre ante Cal Splant. Y se mete una piedra en el camino de Germán, que se llama David Benavides. David Benavides está clasificado y si Germán quiere ir contra Canelo, tendrá que enfrentar al Bandera Roja. ¿Sí? Eh... Canelo de ganar este año todos los títulos se convertiría en el primer boxeador latino. Latino, señores, en toda la historia. No Roberto Durán, no Teofimo López, como me dijeron algunos, no Julio César Chávez. Canelo Álvarez se convertiría en el primer boxeador latino en ser campeón mundial en los cuatro organismos principales en la historia. Teofimo no es hondureño, es estadounidense, de sangre hondureña. Eh... Andy Ruiz nació en Estados Unidos. Oscar de la Oya nació en Estados Unidos. Ellos dicen que son mexicanos, hondureños, salvadoreños, perfecto, pero nacieron en Estados Unidos. Es una realidad. Volviendo un poquito al tema para no irme, el entrenador de Germán dice lo siguiente, se lo voy a leer el artículo en frases de boxeo, una página verídica, una fuente verídica que usamos nosotros, una página web para los que les gusta meterse en las mañanas con su taza de café a mirar las noticias, frase de boxeo tiene que ser su página. Ronnie Shields, entrenador de Germán Charlo, dijo lo siguiente, sobre una posible pelea ante David Benavides. No tiene cinturón, si tuviera un cinturón sería fácil para Germán subir para pelear con él en 168. Si quiere bajar a 160 para pelear, no hay problema. Esto claramente nos da a entender que Germán se va a quedar en 160 libras, no va a subir a 168. En el caso del que suba a 168 libras, tiene que pelear sí o sí con David Bandera Roja Benavides. Y todos sabemos que David Benavides es un peligro, como lo dije acá. Es uno de los potenciales rivales que le puede hacer una digna pelea a Canelo. Es grande, es fuerte, está jovencito, tiene apenas 20 algo de años, tiene todas las cualidades, tiene pegado, usa bien su alcance, combina muy bien, conecta y cuando conecta lastima, destruye a sus oponentes. O si no se dedica a trabajarlos, hasta noquearlos, es un boxeador completísimo que le puede hacer la noche larga a Canelo. Mi pregunta es, porque muchos me dirán, que no, que se va a 160 para una pelea ante Golovkin, que es más interesante, que David Benavides. No tiene nada que hacer, Germán, en 160 libras, más que hacer 25 mil millones de defensas y ser el primer boxeador estadounidense en hacer tanta cantidad de defensas. Lo mismo que lo del título, señores, eso es una burla. O sea, que no pelea ante David Benavides porque no hay un título de por medio, está peleando porque el ganador irá tras Canelo Álvarez en diciembre o el año siguiente incluso, se hace más ilógico. Si no es miedo esto, ¿qué es? ¿Qué es? Porque quedarse en peso mediano para pelear ante Jaime... Puede ser que se quede en peso mediano y pelee con Jaime Munguía, puede ser que pelee ante Golovkin, pero eso no va a suceder. Golovkin no va a enfrentar a Germán. Claramente Germán es un boxeador, y lo podemos ver en combates recientes, contra Sergi Derevyanchenko. Como lo aplastó, como lastima, como pega, como boxea. Es un boxeador completísimo, lo estropearía a Genari Golovkin de una manera que ni Canelo lo pudo hacer. Es un boxeador muy completo, que lastima, es grande y se faja muchísimo. Y esos son los oponentes que le gusta a Golovkin, los de fajarse. Sería una pelea muy peligrosa para Golovkin y no creo que la tomaría. No creo que sea tan tonto, Genari Golovkin, con todo respeto, como dice la gran leyenda mexicana, que se enfrente en una pelea de unificación Golovkin y Germán, a no ser que haya una cantidad de dinero exorbitante. Pero Germán no genera eso. Germán no vende esa cantidad que a Golovkin le gusta. A Golovkin le gustan los peleadores como Canelo, que generan un buen ingreso, en donde el Triple G se lleva un buen dinero. Eso lo sabemos, lo sabemos, pero Aleguas, Afnijildirim, un turco desconocido, se llevó 2.5 millones de dólares. Entonces no sé si está haciendo tiempo. Germán no sé si está haciendo tiempo. No sabemos si es miedo, lo cual quiero entender que no es miedo. Quiero entender que sí va a subir. Si quiere pelear con Canelo va a tener que subir de división y enfrentar a Bandera Roja. Y el ganador irá tras Canelo. Pero esto nos da a entender claramente de que no. De que se va a quedar en 160 libras. Y va a esperar que en algún momento el tapatío vuelva a peso mediano. Así que nada amigos, sin más que agregar, espero que les haya gustado este video. Me dejan sus comentarios abajo de qué opinan de un combate entre Germán y David Benavides. Quizás sea un movimiento de estrategia, esto comercial, por así decirlo. Y sí se vayan a enfrentar. Pero hasta ahora la decisión es no. Germán, ya hablo, se quedan 160 libras. David Benavides va a buscar su oportunidad ante Canelo.